El día de ayer pudimos ver con nuestros propios ojos lo que es un periodista que no está ensobrado. Canosa jamás demostró algo por el estilo y siempre se proclamó defensora de la libertad de expresión. Se hacía la cocorita porque no la dejaron criticar a Maza en el canal de Maza. Todo muy bonito. Trabajó dos años seguidos en el canal y nunca lo criticó. Cuando le convino pegarle a Maza la rajaron del canal. Pero el canal de C5N tuvo una periodista que viene pegándole a todo el mundo y tirándole elogios a Javier Milay. Sí, a Javier Milay a las ideas de la libertad. En medio de una entrevista a uno del clan Moyano se puso a criticarlo por ejemplo y se repudrió todo. Además casi fallece Brancatelli, mirá. Yo no veo al revés, yo no veo que apareció, apareció la, digamos, aparecen los policías, aparece la fuerza de seguridad. Porque de verdad lo que está pasando es que te prenden fuego todo. Si no, ¿qué haces? ¿Dejá que prendan fuego? ¿Dejá que te prendan fuego Jujuy? ¿Qué se hace? No, 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 sí, sí. Lo que pasa es que a veces sentado en una oficina o cuando algún periodista en su oficina, como los empleados de Clarín, los periodistas de Clarín, hablan tranquilamente. Es que estaba en la... La cabeza contra, que se la dio sola, que se dio la cabeza contra la puerta de una camioneta. Me dio gracia que después yo fui a buscar el video completo de esta entrevista a YouTube y duró como 15 minutos, 20 minutos más o menos. Y lo cortaron justo uno o dos minutos antes de que el tipo agarre, se tome el palo como un desquiciado mental. Pero si después entrevistan a Javier Milei y hace eso, es un psicópata, violín y el anticristo. Cosa que ya pasó en ese canal y Milei se fue con una furia contra un periodista ensobrado, ¿no? Ni era candidato ni nada. Ya por el 2018 pasó más o menos o por ahí. Se lo siguen recriminando cada vez que pueden. Pero acá te lo apañan porque lo trataron mal supuestamente y no sé qué. La mina le hizo la pregunta más obvia del mundo, pero bueno. Se ve que lo obvio no puede justificarlo el ladrieste. Mirá las justificaciones de Branca después. ¿Y esa es la forma de reclamar? Mariana, a ver si nos entendemos. ¿A vos estás de acuerdo con esa forma de reclamar? Te pregunto si a vos te parece bien esa forma de reclamar. Quizás te parece bien porque es el único camino. Lo que pasa es que este es el de la película, Mariana también. A ver, Rafa, vamos a volver con Rafa Palavechino. Está en el móvil y le pedimos disculpas a Pablo Moyano. Y también a vos, Rafa, porque entendemos y muchas veces no logramos terminar de entender que al entrevistado se hace preguntas y después discutimos en la mesa. Se cansó Pablo Moyano y se fue pedirle disculpas por parte nuestra. Y bueno, también a vos que estás ahí desde hace tiempo intentándolo. Hay nada ofensivo en mis preguntas. Hay que tratar de entender también aquí. Bueno, no todo se soluciona con un paro nacional. Bueno, está bien. Está bien, pero eso es una opinión tuya. Sí, o mire, obvio. Por eso, y cuando usted es un entrevistado, la regla del periodismo me parece que dice que lo que tiene que hacer es preguntar y escuchar la respuesta. Bueno, no me quieras dar clase de periodismo acá. Pobre Branca, le hacen la vida imposible ahí con su compañera antiquinerista. Siempre hace lo mismo con la mina. Cuando Branca dijo que hay que censurar a Javier Milei, ella dijo que se deje de joder y que era un dictador más o menos, que deje que la gente vote lo que quiere. Cuando hay un delito grave como, por ejemplo, motochorros, la mina siempre está a favor de las víctimas. Branca, totalmente lo contrario. Es interesante cómo está cambiando C5N para bien, ya que no es la primera vez que pasa algo por el estilo. Esto fue demasiado igual para mí. Y la gran recontra cagado a pedos a la mina, pero bueno, por lo menos nos dejó un lindo clip para demostrar que son todos unos gárcalos de los sindicatos, ¿no? Que solo arman quilombo cuando sus intereses se ven en peligro. Igual los amarillos hacen lo mismo también y esto es lo mismo, básicamente. Todos tienen lo mismo ahí. Y bueno, la mina se hizo recontra viral también. Ahora seguramente Viviana Canosa o cualquier libre comunicador va a agarrar esto o va a pegarle con un palo a los K también. Y bueno, ellos no lo harían ni en pedo. Si lo hacen, no trabaja más en la nación. Olvídate, le llegan a hacer eso a la reta o a algún lacayo o un expert. Qué quilombo, ¿no? Son todos totalmente impresentables en el medio de la reta news.